Boca Boca la verdad me tiene impresionado, lo lanzamos que yo creo que ha cumplido un mes más o menos desde que se lanzó donde pues en YouTube ya tiene unas vistas importantes, donde le hemos hecho harta bulla a la canción orgánicamente la canción solita andado Es que quiero darte un beso, es lo que yo estoy sintiendo Me fui a Las Vegas, como a los tres días fue de lanzamiento llegué allá y empecé a encontrarme con todo el medio me encontré artistas ya grandes como ahí Bisbay, como Fonsi donde ya ellos estaban llegando para la entrega de sus premios tuve la oportunidad de compartir con ellos, con muchos colegas del medio también y cuando fue el show pues no, fue otra cosa totalmente única porque la producción en Estados Unidos es otra cosa ¿no? a lo de aquí pues de Colombia el escenario, la gente, había mucho colombiano, mucho latino estuvimos muy contentos con la invitación de Leila Coe, que es la directora de Billboard y posiblemente ya para el otro año asistir a los premios grandes también allá en Las Vegas Es tiempo, dedicación, trabajo, constancia no es meritarse por cosas que no te salieron o que tú esperabas que te cerraron la puerta, más no importa, pues se abre otra y persistencia, persistencia a veces uno quiere botar la toalla hay momentos que uno se encierra en su cuarto y dice pero que estoy haciendo mal, o es que ¿qué pasa? o es que estoy cantando feo, o es que hago música mala no, pero si yo estoy haciendo todo bien y no es eso, es simplemente que el medio es muy duro, es muy competitivo a la vez En este momento me encuentro haciendo la gira de medios aquí en Bogotá después lo haremos en todo el país, en otras ciudades en julio estaremos, después del mundial, ¿no? porque todo el mundial tranca y todo el mundo queda así como quieto para el fútbol y después de ahí nos seguimos a Ecuador donde también la canción ya la tenemos allá trabajando y en un featuring con un artista muy importante con Boca obviamente quiero hacerle un remix, que lo vamos a hacer, pronto la escucharán actualmente me encuentro también haciendo mucho show, mucha presentación en vivo con emisoras aliadas, eventos que me están llamando para cantar Boca y la verdad que cuando la canto la gente le encanta y la gente que no se la sabe pues ya la empiezo a prender, la empiezo a tararear por lo que es un poco pegajosa pero muy contento con esta canción, la verdad que me ha dado un impulso grande este año Amigos de Vox Moth, yo soy Andrés García y los invito a que escuchen mi nuevo sencillo Boca que está buenísima para que la canten, la dediquen, me echo y la peguen y mis redes sociales Andrés García Music en todas las redes sociales Me provocan y no puedo resistir, esta boca a boca, esta boca a boca